Gracias compañeros. Migdonia Yestas, directora del Observatorio de la Violencia. El rubro del transporte, ejercer esta función, se ha vuelto ya una parte vulnerable en nuestro país. A diario se están registrando bastantes asesinatos. ¿Cuántos se contabilizan? ¿Cuál es el principal factor? Una de las cosas importantes en esto es que el Estado mismo debe o deviene proteger la vida de las personas. Y cuando esto tiene que ver con una de las personas que moviliza a diario muchas personas de barrio, entre barrios, al lugar de trabajo o entre ciudades, se vuelve poderosamente importante precisamente porque esto impacta y manda el mensaje de violencia y criminalidad en el país. El rubro del transporte, es decir, los que trabajan y que no son dueños generalmente de los taxis, de las mototaxis o de los autobuses, se vuelve una ocupación de riesgo porque desde el 2010 al 2019 han perdido la vida 1,781 personas. Y todos son hombres porque todos son los hombres que trabajan en el transporte público. Si vemos y comparamos desde el 2010 hay un aumento del 6.3 en comparación con el 2019. Las personas que conducen los taxis son las que tienen el mayor riesgo en este rubro con un 40.3%, seguida de los pilotos de autobuses en un 26.1% y luego los mototaxis y los ayudantes y cobradores. La edad de mayor riesgo inicia a los 15 años cuando empiezan a aprender que son los cobradores y los ayudantes. Pero de 30 a 34 años es donde tiene el mayor riesgo a ser vulnerable de esta violencia. Los municipios donde mayor violencia en el transporte o a las personas que trabajan en el transporte público es el Distrito Central San Pedro Sula y Choloma. Y si comparamos de enero del año pasado que ocurrieron cinco víctimas en el transporte público, este año ya van 14 en el mes de enero sumado a dos que ocurrieron el día de ayer que fue a un mototaxi en San Pedro Sula y a un hombre que conducía un taxi en El Progreso. Esto es lamentable porque causa miedo y terror en la ciudadanía. ¿Por qué vemos que estas personas que trabajan en el transporte público y si los englobamos a todos ellos son personas pobres que no tienen dinero, que mantienen una familia y que viven de ese trabajo y que lo que están haciendo es mandando muchas veces el mensaje a los dueños de estas unidades. Y eso es lamentable porque eso solo impacta y avanza en esta violencia y criminalidad que hay en el país. Bueno, hablando también siempre sobre el tema de la violencia, pero ya generalizada, con cuánto cerramos el 2019 y cuáles son las probabilidades que este 2020, considerando que en el mes de enero ya van 14 muertes únicamente solo por transportistas y a diario se están registrando en promedio más de dos, ¿cuál es el panorama para este 2020? Si evidenciamos el panorama, estamos alarmados precisamente porque por eso es que hemos sacado este boletín de las personas que trabajan en el transporte público porque en promedio están dos diarias las que están perdiendo la vida. No hemos iniciado el proceso de validación y ahí hice un llamado al director general de la policía para que inicie en el proceso de envío de información al observatorio de la violencia, pero también el proceso de validación que todavía no hemos iniciado. ¿Cómo cerramos el año 2019? En una tasa superior a 44 por cada 100 mil habitantes. Y esto es lamentable porque hemos venido en un proceso de reducción de 86.5 por cada 100 mil habitantes a 44 por cada 100 mil habitantes. Y esto lo que evidencia es que aumenta la violencia y en este momento se sigue manteniendo. No podemos comparar mes con mes solamente, sino que hay que hacer esos análisis históricos y ver esos contextos porque eso solo es lo que nos va a evidenciar qué es lo que está pasando y el pueblo tiene derecho a saber precisamente porque tiene que establecer factores de protección individuales, pero también que los gobiernos municipales puedan desarrollar acciones, así como lo establece la Policía Nacional y los otros entes que apoyan al sector seguridad para brindarle esa seguridad que necesita el pueblo hondureño. Bien, muchas gracias. Migdoni Ellestas, directora del Instituto del Observatorio de la Violencia. Junto a Cristian Herrera regresamos a los estudios.